El reclamo que estamos haciendo no pertenece a ningún gremio en sí, no nos sentimos representados, o sea que vamos como los compañeros. Entonces, lo que solicitamos es que se nos tenga en cuenta del aumento que sufrió la patronal, o sea, los jerárquicos directivos sufrieron un aumento en la cantidad de puntos de un 113%. El personal en concordancia no recibió aumento alguno, por lo cual estamos solicitando que se nos tenga en consideración bajo los mismos parámetros. Reconocemos que nuestra responsabilidad no es igual a la del personal jerárquico, pero como nosotros trabajamos en pandemia y cumplimos el rol en el cual si nosotros la obra social no podría funcionar, tenemos la obligación de que el compañero reciba la retribución como se merece. Hemos trabajado en pandemia, tenemos ciertos compañeros que ya no están, que producto de que atendieron ya no están entre nosotros, entonces lo justo es que se nos otorgue también una consideración para pedir un aumento, una recomposición salarial. Actualmente, ¿cómo es la atención a los afiliados? ¿De 11 a 13 es el quite de colaboración? De 11 a 13 están llevando un quite de colaboración no todos los empleados, sino algunos nucleados en los gremios. Nosotros también estamos en algunos casos con medidas, estamos informándole a las delegaciones que están en el interior y en otras provincias, y la nota que se va a cursar es solicitando una audiencia con el gobernador. Dicho esto, quiero hacer referencia, la vez pasada tuve una nota y yo manifesté que no nos habían recibido los directivos. La directora actual no se le presentó notas, entonces Noblesa obliga a pedirle la disculpa del caso si ellos han sentido que fue contra ellos, bajo ningún punto de vista nosotros no hacemos referencia a nada personal, sino como lo que le explico, como Noblesa obliga le pido disculpas desde ya a la directora de la obra social para que todos se lleven en armonía. Lo que sí, los reclamos van a seguir hasta tanto sean contestados, el gobernador nos reciba y la directora haga lo posible para llamarnos al diálogo para llegar a un acuerdo en común. También sabemos que no es potestad de la directora de la obra social otorgarnos el aumento, sino del gobernador en acuerdo del ministro. Así que desde ya, salvadas las diferencias y habiendo pedido la disculpa del caso, estamos en asamblea porque hay también una serie de decretos que nos están perjudicando. ¿Cómo cuáles? En un decreto nuevo, primero que nada el 1992, que fue el que estableció la elevación para los jerarcas. Ahora hay un decreto nuevo, en su artículo 5, que pone un tope al salario y a los pedidos de los adicionales. Entonces, ahora los abogados están trabajando en hacer las presentaciones como corresponda porque sentimos que desde ya no vamos a poder hacer ningún reclamo y se nos va a cortar la libertad de accionar y de pedir como el artículo 14 bis de la Constitución nos ampara un salario digno y a tener la posibilidad de manifestarnos. Hemos recibido una circular, la circular número 12, en la que a muchos nos impedía que nosotros realicemos algún tipo de medida porque si no íbamos a ser sancionados. Entonces, queremos que haya un cese de las hostilidades de todas las partes y que prime el diálogo. Así que, bueno, estaremos a la espera de lo que nos dicen las autoridades competentes al caso. Gracias.